Dale. Va. Hola, ¿cómo estamos? Queríamos agradecer a todos los que nos acompañaron el día de ayer en el programa de Genios de la Argentina. Para nosotros fue muy importante, gracias a toda la hinchada, fue que pasamos, así que fue una experiencia increíble. Ahora estamos muy contentos por el resultado. La verdad que el día después y la misma noche nos llegaron muchos mensajes de gente felicitándonos, agradeciéndonos. Así que, qué decir, fue una experiencia hermosa y bueno, ahora hay que continuar. ¿Ya saben qué actividades tienen más adelante, en el marco del mismo programa? ¿Les han avisado? Todavía no. Lo que sabemos por ahora es que vamos a estar en la final. Hay dos instancias más todavía, una en Tucumán y otra en Buenos Aires y ahí viene la final, pero es lo único que sabemos. Bueno. Gracias.